Yo dije, el día uno que pisé la pista, a mí no me importa si vuelvo a hacer casting, no me interesa. O sea, yo nunca, yo nunca tampoco me he creído a lo máximo, siempre he hecho casting y todo. Así que... Quiere volver a la actuación. Como villana. Exacto. Que te pide unos tips a ti. Vamos a ver qué dice. La lágrima, mirá, la lágrima. La vimos como Estrella López, una cantante de cumbia, en las dos temporadas de Ojitos Hechiceros. Y como Mary Vilca, en Dos Hermanas. Melissa Paredes está dispuesta a recuperar el tiempo perdido en la actuación. Sabe que para cada personaje debe pasar por un casting y está dispuesta a empezar de cero. Obviamente me encantaría a mí regresar a la actuación. ¿Has hablado con Michelle? No, yo no he hablado con Michelle ni con nadie, sinceramente, pero a mí me encantaría regresar a la actuación. Si es con Michelle, obviamente encantada. A mí me fascina Michelle. Aparte ya he estado con ella. Así que si me llama para un casting nuevo, yo feliz. Yo dije, desde el día uno que pisé la pista, a mí no me importa si vuelvo a hacer casting, no me interesa. O sea, yo nunca, yo nunca tampoco me he creído lo máximo. Siempre he hecho casting y todo. Así que nada, que me den un casting y yo feliz, yo voy. Ella ha desarrollado su carrera actuar en la comedia y luego en el drama. Pero hay algo que aún no ha hecho. El papel de villana. Comedia he hecho, bueno, yo estuve hace años en el especial humor. Empecé ahí, me acuerdo, de ahí he hecho comedia en Estos Guerra. Me acuerdo cuando hacíamos sketch de comedia, que me iba muy bien. A mí me encanta hacer comedia, he hecho también, bueno, de protagonista. Lo que no he hecho, salía de hoy es Antagónica. Ah, listo, eso no he hecho. Yo creo que sí, me saldría perfecto, me encantaría. ¿Tiene una buena mañana? Sí, yo creo que sí, la haría muy bien. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo ha sido en la vida real? No, no. No, no. Un pan de dios. No, tiene su carácter, ¿no? Como yo también, pero somos tranquilazos, la verdad. Sí, pero igual yo creo que Miria Lindo. Sí, Miria Lindo. Miria Lindo. Miria Lindo, Miriana 3-2-1. ¿Qué pasa esto? ¿Qué te pasa? Antonia Aranda, su pareja, sabe que ella debe seguir creciendo en la actuación. No, si tiene que hacer un casting, igual lo va a pasar. ¿Aviso? ¿Me tiene una fe? No, es que claro, eso de la actuación es así. A veces uno piensa que nos dan los papeles como que de a gratis, digamos, ¿no? Y no, siempre hay un casting para un perfil de personaje, ¿no? Siempre es así. A ver, claro, entonces yo feliz si me llaman Michelle para un casting. Ahí está. Bueno, está bien la carrera. Uno tiene que seguir y chambear, ¿no? Y buscarlo. ¡Suscríbete al canal!